Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo ocultar el nombre del efecto en la historia de Instagram? Y pues sí, es algo muy fácil que lo pueden hacer siguiendo estos simples pasos de este video. Para hacer esto posible, tenemos que descargar nuestra aplicación de Instagram, la cual se encuentra en App Store, disponible para ser descargada. Una vez que la hemos descargada, es esta de aquí, la cual pues la utilizamos a diario. ¿Qué es lo que sigue? Muy fácil, lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la aplicación y una vez que estemos en la interfaz, como en este momento, vamos a ir directamente a deslizar hacia la parte izquierda. Como podemos ver, ahorita se va a activar la cámara. Sí, exacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a tomar la foto con uno de estos, pues se podría decir efectos, ¿sí? Como este de aquí, para llamar la atención. Y luego vamos a tomar la foto. Una vez que ya hemos tomado la foto, significa que nosotros vamos aquí para que nadie se dé cuenta a descargarla. Si es nuestra foto favorita. Perfecto. Una vez que ya se haya descargado, nosotros salimos, recargamos la página. ¿Y qué es lo que hacemos? Una vez más, accedemos hacia nuestra cámara. Pero esta vez vamos a elegir los archivos que pues podemos publicar. Y aquí es donde viene lo más importante, donde ustedes van a escribir o van a pues a elegir cualquiera de las opciones. Vamos a escribir aquí un hola. Pues independientemente de lo que ustedes deseen. Y ya se puede decir que ustedes ya se hicieron como que dueños y ocultaron el efecto de la historia porque ya la está aplicando. ¿Cómo darnos cuenta de eso? Muy fácil. La vamos a publicar, ¿sí? Esperamos unos segundos a que se publique y la vamos a abrir. Como pueden ver, ya no nos sale la parte de que es creado por ese efecto. Y pues listo. Eso es lo que estábamos buscando. Y pues si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo aquí en la descripción de este video. No se olviden pues de compartir con todos sus amigos y también de darle like a los videos que tenemos en nuestro canal. Muchas gracias a todos y hasta pronto.